¡Suscríbete al canal! Bueno, en este momento quiero hablar del tema del programa Sin Filtro, señores, rápidamente. Sin Filtro que tiene ya largos años y sobre todo que ha tenido diferentes etapas. En la primera etapa, cuando inicia ya lógicamente con la Berni, con Amelia, con Eduard Familia, también estuvo ahí en Sin Filtro. Que fue aquel mismo en Cacón. Sí, también estuvo, bueno, no recuerdo todo el personal que estuvo a principios en Sin Filtro, pero luego entonces... Gerard fue uno de los primeros. Ah, Gerard, sí, Gerard Logano también estuvo ahí, que se fue en aceite y se lo llevaron. Bueno, el caso es que luego entra Yelidad para reforzar lo que es el equipo y darle otro aspecto al programa Sin Filtro. También entra Yelidad, también entra José Ángel, que es también tremendo profesional. Sí. Y así han ido haciendo cambios. En esta ocasión, ustedes saben lo que pasó con Amelia, Amelia Alcántara, que ciertamente tuvo un deslizo, tuvo un problema sentimental, de agresión con su pareja. Bueno, una Santiago le propuso a ella que, o sea, la suspendió hasta que ella quizás dijera o buscara la forma de cómo tirar para adelante al marido, ¿no? Exacto. O de que pusiera la cara a ella. O sea, esa fue la propuesta, ¿no? Ella, él, él, cuando pasó lo que pasó, que se hizo viral el video, Santiago Matías, entonces lo que hizo fue que le puso a ella esa misión de que ella como que actuara con el marido. Exacto. Y fue suspendida. Ya han pasado muchas cosas, varios días. Entonces, en el día de hoy lunes, Santiago publica un nuevo equipo, ¿no? Para el programa Sin Filtro. Voy a ser sincero. Sí. Y lo dije, lo dije también varias veces. Ojalá también que la gente nos llame y también la gente nos dé su opinión a través del WhatsApp 542-1117. Yo entiendo que está bien que todos querramos quizás apoyar a media en un momento determinado como compañeros que somos, también como mujer que es. Pero de ahí, por ejemplo, a yo cancelarla, ¿verdad? Exacto. O salir de ella o quizás sentirme incómodo con ella porque ya no, 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 no se fue del lado de la justicia y se le aplicó a su marido o ella entendió de que él no le puso la mano o no le dio y ella fue a proteger a su marido en vez de quizás tirarlo para adelante o creyarse con su marido, encontrar a su marido. Ya son cosas de ella. Son cosas de ella. Eso es personal. Eso es personal, pienso yo. Por eso yo no debo actuar y cancelarla o, 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 es peor todavía. Por eso, o por Amelia. Exacto. No debo yo tampoco cancelar el equipo entero. No, pero según lo que él ha publicado o lo que él publicó, reitero, para mí los que están, todos los que están, son profesionales todos y cada quien allá tiene un segmento donde realmente lo hacen bien hecho. José Ángel, Laverne, ni se diga, Robert Sánchez, que es el timón realmente del proyecto, del programa. Ahí también está Yelida, que es también tremenda. Se monta en toda, Marichu Buda. O sea, un equipo que yo creo que estaba bien, bien combinado. Bien posicionado. Había una química bacanísima ahí. Y entonces de repente Santiago decide como cambiar el, el, el equipo, el, el el elenco, el elenco del programa Sin Filtro. Para mí estuvo bien. Ahora bien, yo creo que el público en este momento, eh, si entiende que, que está bien que lo cancelen o que lo cambien el elenco, ¿qué elenco o qué figuras usted entiende que puede entrar a ese equipo nuevo, ¿verdad que sí? Exacto. Pero yo creo, Santi, que no fue por el caso de Amelia. Yo creo que ya eso se venía cocinando el de hace, antes del caso de Amelia. Yo creo que no fue por eso. Si él hace eso o hizo eso, por algo será. Pero no creo que sea por el caso de Amelia. Bueno, pero yo creo que la gente entonces en este momento, martes, martes, cinco de la tarde, él anunció de que iba a iniciar el nuevo equipo, ¿no? Nueve equipo. Sí, el nuevo elenco del programa Sin Filtro, ¿no? La gente entiende entonces que estuvo bien cancelar o cambiar ese elenco que para mí hacía buena química, para mí estaba bien. Porque, por ejemplo, en un momento determinado, cuando no estaba José Ángel Allá y tampoco estaba Yelida, él es consciente o somos conscientes de que el programa estaba medio en baja, me acuerdo yo. En baja, sí, claro. Sí. Y el mismo Santiago también estaba un poco desencantado en ese momento porque estaba en baja el programa. O sea, no había números, no había view. Entonces, cuando se reestructura ya el equipo, el elenco, y entra ya José Ángel y también Yelida y, bueno, y se le introducen nuevas cosas. Exacto. Se dispara el programa una vez más y tenemos un sinfito, por ejemplo, ocupando el número uno en diferentes plataformas. Pero el que da esos números allá es por Amelia, para nadie es un secreto. Ese programa el que da los reales números allá es Amelia. Que yo no estoy de acuerdo con quien la saque, por ejemplo, porque se puede convertir, por ejemplo, en una contrincante cualquiera la puede jalar a Amelia. Exacto. No, ya Amelia está libre ya. Sí. Libre. O sea, hay piezas que usted no puede tocar las quizás de un equipo. Exacto. Excepto a que hagan cosas que sean ya, tú me entiendes, inadecuadas. Pero por tontería, para mí es una tontería. Cancelar a Amelia, por ejemplo, o porque pasó lo que pasó, para mí es una tontería. No es una razón suficiente, pienso yo, como dueño del programa que es él. Porque hay piezas que le suman a un proyecto y que son piezas icónicas ya a un proyecto. Para mí, Amelia y también el mismo Robert Sánchez son piezas ya fundamentales del programa. Eso lo estamos pensando nosotros así, Sandy, pero nadie sabe si él tenía ya su vainita con Amelia. Bueno, vamos a ver. Y quería cancelarla. 472-4494. Me pueden también llamar hasta ahora al 472-4494. Denme su opinión. ¿Y qué personal, qué elenco usted quisiera armar en este momento para que sea el nuevo elenco de Sin Filters Radio Show? La gente llamando 472-4494. ¿Quién está ahí? Saludos. Hola. ¿Qué hay, mi hermano, chico Sandy? Mi hermano, ¿cuál es mía? ¿Qué hay mía? ¡Qué desorden! Cuéntame tu opinión. El chispero, mi hermano. Mío personal, el chispero. Cuéntame, chispero, tu opinión. Ya ustedes lo dijeron todo, especialmente tú, chico Sandy. Estuvo muy mal por Santiago porque no tiene que ver nada lo que pasó. No, Amelia es una figura y ella le estaba haciendo sus cosas personales, de su vida personal. Que Santiago haya querido hacer eso, bueno, ya es otra cosa. Ahora bien, Amelia es el programa Sin Filtro. O lo era porque ya no está bien este programa. Bien, ok, ahora bien. No tenía Santiago que esperar que pasara eso para sacar a ese grupo, excepto Robert Sánchez y Amelia. Los otros estaban de más ahí desde que entraron. ¿De más? ¿Cómo así? Estaban de más ahí desde que entraron. O por hoy, Mariachi Buda, excusa, Mariachi Buda, Yelida, José Ángel, Laverne. Usted estaba de más ahí desde que entró. Oye, no, 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 Mariachi, Laverne, son amigos míos porque lamentablemente estaban ahí de más. Ahí en este programa eran a Robert Sánchez y a Amelia Sánchez, lo digo estentamente, que me expuse en ellos. Y Elida lamentablemente no conectó nunca en este programa. Ella lo sabe, ¿me entiendes? Ahora viene el elenco, el elenco nuevo de este programa que llega. ¿Sabe quién debe de estar ahí? ¿Quién es? El chispero, mi hermano. Tú no tienes tiempo para eso, chispero. Bueno, ahí está. Ahí está. La gente llamando, Cacu94.5. Hola, ¿quién está ahí? La gente llamando y también el WhatsApp prendido hasta ahora. 5, 4, 2, 11, 17, el WhatsApp. Y me pueden llamar a la cabina hasta ahora. 4, 7, 2, 4, 4, 94. Hola, ¿quién está ahí? Opinión, hello. Sandy. Hola, ¿cómo estás y de dónde? Buenas. O te hablo desde la calle. Yo estoy en el perro tapón todavía. Mi amor, dame tu opinión, bebesota. Amelia, a mí me pareció bien porque ya no va a tener como mucho tema de qué hablar porque Amelia es una mujer muy preparada que habla de que la mujer tiene que empoderarse. Pero para mí ya ella no tiene como un valor como mujer porque aunque no hubo ninguna agresión, pero el hecho de ella echarse para atrás fue porque él le levantó la mano y en algún punto él antes también lo había hecho. O sea, que ya Amelia lo que diga o no diga no tiene valor porque ni ella misma será su valor. Bueno, ahí está. La gente llamando, señores. Cacuno 24.5. ¿Qué piensa la gente? Vamos allá. Hola, aquí está. Saludos, hello. ¿Todo bien, hermano? Tu opinión, rapidito, ¿eh? Enrique, creo que usted es algo muy apresurado de Santiago. Ahí sí. Que él va a reestructurar el equipo. Porque creo que cada uno se hace función. Estaban dando los números, estaban dando resultados. Y en realidad Santiago está apresurado de poder esperar a ver qué podía pasar. Y si en realidad él lo va a reestructurar, me parece que mañana aparezca en tu vista normal y ya me mueve el tema. Ahí está. Vamos allá. La gente llamando. Cacuno 24.5. Hola, aquí está. ¿Y hello? Hey, Chobainilla. Opinión, por favor, rapidito, brother. Sandy, no vuelvo a decir que Santiago la sacó por pequeñezas. Tú sabes que eso es violencia de género. Si sucede cualquier otra cosa, el primero que van a señalar es a Santiago Matías. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Es parte del equipo, brother. Santiago Matías es la atención de todos. No, eso no tiene nada que ver. No, no. Es personal. Lo que me pasa a mí, por ejemplo, con mi mujer o la calle, o que yo le doy un mal golpe a una gente en la calle, o sea, es algo personal. ¿Y el mensaje que se está enviando a la sociedad? No, no, no. Momentico, momentico. Espérate. No, no, no. Es que yo no lo veo así. De que a mí me pase algo. Recuerda a los chantal. Sí, está bien. No, está bien. Es otra cosa. Está bien. Pero oye una cosa. Es que son cosas personales. Está bien que uno como equipo se una y apoye a una persona, a un compañero. Ahora, de yo sacar a un compañero ya, o una compañera, porque se quiso seguir con su pareja, y porque se entendió con su pareja, son cosas partes ya. Por eso tal vez le afecte, porque recuérdate el discurso que tiene Amelia. Bueno, pero ya son otras cosas ya. No, pana, eso no tiene que ver con nada. Vamos ya, vamos ya. La gente llamando que aquí un 94.5 es invencible. También el WhatsApp ha prendido hasta ahora. De acuerdo a la gente, con que se cancele o se cambie el equipo completo sin filtro. Eso es lo que supuestamente ha anunciado Santiago Matías. Y quiero que la gente en este momento me dé su opinión. El WhatsApp también prendió hasta ahora. Vamos ya, la gente por el WhatsApp. ¿Qué dice la gente por el WhatsApp? Vamos ya. Dale play, dale play, dale play, dale play. Bueno, ahí está, ahí está, ahí está. Quise comentar con ustedes sobre el nuevo proyecto o el nuevo elenco supuestamente del programa Sin Filtro. Y bueno, quería también escuchar a la gente opinando en este momento sobre si estuvo bien de que él cambiara el equipo, cancele el equipo completo y que introduzca entonces un nuevo equipo, un nuevo elenco al programa Sin Filtro. Quería compartir eso con la gente de Negro York. Y si va a haber un nuevo elenco, que por favor, que no ponga tantas ciguitas, o sea, pájaros en ese elenco. ¿Tú tienes algo en contra de los pájaros? No tengo nada. Pues entonces respeto a los pájaros. Pues parece una jaula, Sin Filtro parece una jaula. Pero respeto a los pájaros entonces. ¡Una jaula! ¡Una jaula! Gracias por ver el video.